Un día después de la matanza ocurrida en la cárcel número uno de Santo Domingo de Los Áchilas, el número de fallecidos fue corregido por las autoridades. Confirmaron que ya no son trece, sino doce los que murieron al interior del centro carcelario. Doce fallecidos y doce vivos. Según el Ministerio del Interior, el dato anterior obedeció a una apreciación preliminar. En ese mismo sentido, todavía se continúa con la confirmación de las identidades de los asesinados. Estamos verificando cuáles son las identidades de las víctimas, sus nacionalidades y de hecho estamos coordinando con los cuerpos consulares y diplomáticos patrimonios. Bajo control la prisión, se conoce que también existieron fugas el pasado día lunes. Eventualmente hasta este momento tenemos la información de siete personas que se han evadido del centro de privación y libertad. Pero a pesar que la inteligencia penitenciaria no habría descubierto con anticipación lo que sucedería, el miedo de una matanza, según familiares de los reos, era un secreto que corría por los pasillos e incluso llegaba fuera de la prisión. Siempre me decía, a veces incluso cuando teníamos discusión, me decía, mami no peleemos, dice que yo siento que nos van a matar aquí adentro, no peleemos, yo no me quiero morir así. Según los propios privados de libertad, uno de los factores que atentan contra su seguridad serían los traslados. De hecho, así lo expresan en carteles al frente de la prisión. Sin embargo, las autoridades tienen una lógica distinta. Indican que los traslados en su mayoría tienen que ver con alertas que reciben, mismas que ayudan a la seguridad de las personas al llevarlos a otros lugares. Eso nos ha permitido, digamos, un poco garantizar la vida de las personas. Estos traslados no solamente obedecen a las alertas que dejo señaladas, sino también, por ejemplo, a disposiciones judiciales y entre ellas, sentencias de avias corpus. En total, más de 1.300 traslados de privados de libertad se han registrado en lo que va del año. Informó Javier Rosero.